Buenas tardes a todas, a todos los aquí presentes. Diputada Madelia Navarrete Rivera, agradezco mucho la invitación a esta presentación. Periodista Lidl Carrión, geofísica María Salguero, la magistrada que nos acompaña del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, magistrada Rosa Laura Sánchez, que está aquí presente. Cito, las autoridades levantaron la denuncia, pero desdañaron el caso. Uy, señora, déjela, a lo mejor luego regresa. Ese contacto con el Ministerio Público fue la entrada al laberinto infernal de dependencias policíacas mexicanas, la fosa del agua. Miseria, baldíos, vías y un canal de aguas negras donde el cotidiano es encontrar cuerpos de mujeres destrozadas, descuartizadas, abusadas, estranguladas, torturadas. El deambular de las madres y familias, extorsiones, policías, ministerios públicos, desinteresados y burlones, investigaciones nulas o imprecisas, peritajes poco profesionales, pérdida u omisión de las pruebas. Familiares que realizan las investigaciones que deberían de hacer la Procuraduría, servidores públicos, corrudidos, amenazas y sobre todo el desprestigio de las víctimas, es decir, la re-victimización de las desaparecidas y asesinadas, como si fueran esas niñas y jóvenes las culpables de lo que les pasa en la biografía de lo expuesto en este libro, La Fosa del Agua, de Lider Carrión. Un excelente trabajo periodístico sobre las desapariciones y feminicidios en el Estado de México, en específico en las zonas de Tecama, Chiconautla, Ecatepec, durante los años 2012 al 2014. Es el retrato de la precariedad del acceso a la justicia, de las mujeres víctimas de violencia, feminicidia y sus familias. Muy lamentablemente este panorama en la actualidad se extiende en todo el país y la creciente de feminicidios hace ya una emergencia nacional. Ahora, ¿qué más quisiéramos que este libro tuviera un final reconfortante? Pero no es así. Esta investigación y seguimiento de más de nueve casos de niñas y adolescentes desaparecidas y asesinadas nos muestra no solo la falta de justicia, sino que además el fenómeno que sigue repitiendo cada día y desaparecen más niñas y más mujeres y aparecen cada vez más cuerpos en el canal de Aguas Negras, en el canal de Aguas Negras, como si no pasara nada. De verdad, yo agradezco mucho la invitación. Quiero reconocer el trabajo que hacen mujeres, mujeres tan destacadas como en este caso la periodista y escritora que está aquí presente, que es la periodista Lidia El Carrión y este es su libro, La Fosa de Agua. Inicé leyéndolo el sábado, por la tarde que tuve la oportunidad y no pude parar hasta avanzar, hasta concluirlo y darme cuenta que esto solamente es un poco de lo que se visibiliza de la situación de violencia hacia las niñas y las mujeres de nuestro país y este caso específico de jovencitas 13, 12, 14, 17 años del Estado de México. Por ello, este, para mí, es un elemento y una herramienta que nos va a permitir legislar en esta Cámara de Diputados. Este instrumento nos permite visibilizar en este espacio tan importante donde se hacen las leyes, la impunidad que siguen viviendo todavía las niñas y las mujeres. Pues, sea usted bienvenida, periodista, escritora. Agradecemos mucho el material que nos proporciona a la diputada Alma que está en el Estado de México y que directamente le llega a esta situación a través de los familiares, pues, que nos hayan hecho la invitación y tengan la certeza que, como Secretaria de la Comisión de Igualdad de esta Cámara, vamos a seguir trabajando en este tema ante tanta impunidad. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención a todas. Muchas gracias. Muchas gracias.